Con el objetivo de continuar con las labores de adecuación y construcción de la Capilla del Monasterio de las Hermanas Concepcionistas, están organizando la segunda Radio Teletón, actividad que esperan cumplir este 28 de abril. Sí, ya habíamos informado que tenemos o habíamos organizado una Radio Teletón para el 14 de abril, pero la verdad pues ya sabemos todos que el 14 de abril es una fecha muy importante para Ipiales, para nuestra diócesis, porque ese día se posesionará como obispo, nuestro nuevo obispo, Monseñor Saúl Grijalva. Entonces, tuvimos que correr un poquito esta fecha para el 28 de abril. Tendremos la segunda Radio Teletón en el Salón de Eventos Santa Isabel, con este mismo fin de recolectar los fondos para la ampliación de nuestra Capilla. Sí, esta Radio Teletón empieza a las 8 de la mañana y finaliza a las 6 de la tarde. Sí, desde ya les pedimos el favor a nuestros amigos que nos colaboraron en la Radio Teletón de hace dos años, y también los que quieran, para que desde ya pueden hacerse anotar, ya les estaremos dando el número de contacto para que ustedes llamen y puedan hacerse anotar, y nos colaboren de esta forma para este día. Nuevamente esperan contar con el apoyo de la comunidad en esta segunda Radio Teletón. Artistas, grupos, solistas, tríos y demás comunidad están invitadas a ser parte de esta noble causa y cristalizar esta obra.